Ayer bajé por mi casa y le he visto tanta policía por aquí, he preguntado, dice, le ha matado un romano, le ha matado su mujer. ¿Javier quién era? Por haber visto, sí, un romano. ¿Era un chico joven? Sí, un joven, sí, un chico de 22 o 23 años. ¿Y a la chica la conducía? Sí, de 20 años o algo así. ¿Y cómo era, cómo vecino? Sí, está bien. No me metí con nadie ni nada. ¿No te metí con nadie? Sí, pero sí. ¿Qué ha podido pasar? No lo sé. Dicen por ceros, cada uno dice cosas, pues no lo sé. Vale. ¿Puedes explicar un poco cómo lo viviste y vosotros? Pues solo que, pues mucha policía y bajaron a un señor esposado y me dijeron que era una, que había matado a la mujer, pero nada más. ¿Javier quién era? ¿Conocí esa la pareja? Que eran unos romanos, pero no, es que no sé, no sé quién era. ¿Y el motivo tampoco? ¿Se está diciendo que por celos? Que por celos. Que podía ser el bebé, ella estaba embarazada, ¿no? Sí, que por celos me dijeron. Y la víctima, o sea, la pareja o más. Sí, y otra niña más. ¿Que es la hermana de ella? La hermana de ella. ¿Y la madre murió o...? No, 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 la madre está aquí. Sí, no aquí. Entonces, ¿a quién se supone que han mandado por la página web las imágenes? Ah, pues ni idea, eso ni idea. El padre de ella, sabemos que murió hace dos años, que le dio un infarto aquí en casa. ¿Llevaba mucho tiempo viviendo aquí, la familia? La familia sí, llevaba ya más de dos años viviendo aquí. Ellos dos, la pareja, la víctima y su marido vivían por ahí atrás, pero luego cuando murió el padre se vinieron aquí a vivir con la madre. ¿Vivían todos juntos? Sí. ¿La madre, la hermana de 13 años, la chica que se ha muerto y...? Sí. ¿Y os han... se cumorea algo de por qué ha sido el motivo? No, no. ¿No se dicen que pueden haber sido celos por parte de...? Ella estaba embarazada, por lo visto, pero vamos, no lo sabemos. Oye, ¿y trabajaban, hacían, tenían alguna ocupación o algo? Ni idea. Ni idea. ¿Y así de ruidos en la casa, de broncas, de peleas, de...? Nada, nunca. No. ¿Qué va? ¿Y ellos tenían amigos, tienen más familiares, tienen gente con la que se relacionan? Ni idea. Sí tienen gente con la que se relacionan, pero vamos, no sé si son familia o... ¿Y sabéis ahora la niña de 13 años, la hermana y la de dos, con quién se van a quedar o tienen aquí...? Ni idea, es que no sabemos nada. ¿Y esto, cómo os habéis enterado de la detención? Es que ayer vimos la policía y todo a las 3 de la tarde, más o menos, cuando nos íbamos a trabajar. ¿Y qué visteis? Que entraron, nada, mucha policía, nada más. Tampoco ambulancias y eso, nada. Solamente la policía que vino. ¿Y hoy os habéis enterado por los medios de comunicación o...? Sí, claro, todo lo que hemos visto. ¿Se ha cumple algo ahí? Por todo lo que hemos visto por aquí. Vale, ¿y sabes si ellos, si hay algún adulto que viva ahora en la casa o...? Ahora mismo no sabemos si estarán. No. Ni idea. Pero habitualmente... ¿Habitualmente vive algún adulto más? O sea, aparte de la pareja. Que sepamos, no. Conocerlo, no, de vista, simplemente, nada más. ¿Y en dos semanas, en dos años 50, por qué ha pasado? Ni idea. ¿Y en dos motivos de...? Ni idea. No sabemos nada. ¿De qué da parte? ¿Cuánta gente vivía en la casa? No te sé decir exactamente. Vivía gente, pero no te sé decir si tres, cuatro o cinco, no sé. Tigo que había gente que subía, no sé si vivían aquí o no, o eran familias simplemente. Tampoco sé más. ¿Has comentado acá o dices algún grito de... a la noche? La noche, pero yo no sé si fue exactamente de aquí, del edificio, si fue de fuera, verá lo que le decía a tu compañera. ¿Alguito de mujer, de mujer? Sí, claro. ¿Sí? ¿Y no te... y no pensaste que...? Bueno, la verdad es que estaba medio dormido y tampoco le di mucha importancia. ¿Cuánto era cuarenta y seis gritos, sabes? Tres y media, por ahí, cuatro de la madrugada. ¿Has dicho antes que era gente muy normal, o no? Educada, súper normales, tenía una cría pequeña, además que... Muy educados, hablaban perfectamente con nosotros, nos saludaban. Gente bastante educada, la verdad. ¿Llevarán tiempo aquí? Por raíz de un año, más o menos, pero yo no sé si exactamente vivían ellos aquí o no. Yo sí que les he visto por aquí, por el edificio, pero a raíz de un año, más o menos. ¿Y verles discutir? Jamás. Aquí, jamás. De las puertas de su casa para adentro, ni yo lo he escuchado, porque yo vivo en el segundo, hay una diferencia de dos pisos. Ni yo le veía a él ni un chico violento, ni se les veía raro, ni una pareja normal y corriente con su cría. Iban a comprar, venían, se les veía aquí en el portal, buenas tardes, buenos días, lo que fuera. ¿Él trabajabas en el centro? Ni idea, eso ya no tengo ni idea. Estás sorprendido, ¿no? Porque claro, a verla y ponerla... Es que yo no sé lo que... O sea, yo no he visto nada, yo simplemente he visto el transcurso que ha habido aquí en el portal. ¿Ya tú ya no viste la policía cuando vinieron a...? Sí, estuvieron aquí y llamaron para que se les abriera y sí que estuvieron en varias casas. Estuvieron hablando con nosotros. ¿No viste el bajada cuando lo estuvieron? Sí. Bajaba con una capucha y su actitud era normal. Pues como no se le veía, bajaba desposado con una capucha, le metieron en el coche y ya está. ¿Eran jóvenes los dos, no? Sí, bastante jóvenes, sí. Yo no sé la edad exactamente, pero sí eran jóvenes. Gracias. Gracias.